Este es el secretario de infraestructura de vía en la ciudad de San Diego de Cali viene pues a darle solución a este problema de la vía acá en la vía de la paz en este problema que hay acá en la vía de la paz entre los jóvenes de mayo y guayabales vía que en este momento está cerrada debido a que no pueden pasar carros en la comunidad, se la ha tomado y este es el secretario de infraestructura vial acá en esta zona si lo voy a decir en la ciudad no hablo para el mundo entero ¿Qué pasó hombre mal hecho? ¿Cómo va la causa? Yo estoy en de Patricio y Patricio de mí fue tres meses ¿Sí? ¿Dijo eso? Eso dijo ella, me dijo a mí, pero normalmente yo estoy en de ella ¿Tres meses? Pero bueno, de todas maneras ya están solucionando el problema Sí, el mantenimiento vial ¿Qué, automático? Let's go